Todo se precipitó el 1 de mayo aquí en el barrio. Empieza el partido en la jaula, empieza este Rochapea Mutilvera B, que si gana el equipo del barrio, puede ascender hoy a la tercera división. Marca Adrián Santana, marca el primer gol, la Rochapea en la jaula, se adelanta a la Mutilvera. Llega el segundo gol de la Rochapea, lo marca Iker Hernández. Se termina el partido, gana la Rochapea 2 a 1 y es virtualmente equipo de tercera división. El domingo se confirmará con el descenso de la Mutilvera. Pero no se confirmó hasta el 5 de mayo con una victoria en Berbínzana. Gente, no somos de floriduras, ya hemos visto lo que tenemos que hacer. El pasa es seguridad por fuera, laterales bajos, gente cerca y a mandar lejos de allá. André, Munay, Adri, Ibai, a ganar el partido. No vale de nada lo vivido el sábado, no vale de nada lo vivido el sábado. Unirlo para disfrutarlo, que lo tenemos ahí, ahí. Tampoco pesado. Tampoco pesado, el partido de la Rochapea. la Peña Zagresa ha presentado un recurso por alineación indebida del marchante y al equipo del barrio no le vale para ascender a tercera el descenso de esta mañana de la Mutilvera. La Rochapea necesita ganar o empatar para confirmar su histórico ascenso. Marca el rey a Lucho, marca la muchachera, un gol que pueda hacer al barrio equipo de tercera división. ¡Vamos, a potencia! ¡A potencia! ¡Vamos, a potencia! ¡Vamos, a potencia! ¡Vamos, a potencia! ¡Vamos! ¡Vamos, a potencia! 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 litegracera, un discurso de la Aunt Europe 5. Marca el rey a Lucho, a pe privilege de aprender, liderade, cat Confía, o arroz. ¡Vamos, a potencia! Y hoy además pueden convertirse en campeones de primera autonómica. Bienvenidos al histórico ascenso de la Rochapea a Tercera División. Un ascenso de todo un barrio. La Rochapea es el barrio más antiguo de Pamplona sin contar el casco viejo. Y además es el más poblado de los 14 que tiene Pamplona. Casi 27.000 habitantes viven aquí. En un barrio en el que en los últimos años se ha ganado la fama gracias al fútbol. En este campo han dado sus primeras patadas al balón Iñaki y Nico Williams. Y se empezó a forjar lo que a mí me gusta llamar como el método Williams. Talento de barrio, como dicen ellos. Un barrio y un talento que también ha llegado a su equipo de fútbol. ¿Por qué ha logrado extender a la Tercera División? Y para la Rocha esto no es algo común, sino que se lo pregunten a su gente. Mucha alegría porque es nuestro equipo y ha llegado a un sitio muy grande. Importante para nosotros, mucha alegría como ha dicho mi amigo. Esperamos que podamos subir y seguir subiendo. Es orgulloso este barrio y pues con ganas de verlos el año que viene. Mucho dolor a Jules y mucha afición y que vamos a seguir en Tercera y a ver si subimos. El es Cholo, el coni pro de la Rocha. El es Cholo, el caíster de los ángulos. Con el 7, el Budimir de Mérida. El es Tanzano. Con el 21, el tipo de fútbol. El es Bolíder. Con el 25, el es Ander Huertes. ¡El 21, el de Cincinnati! Hoy aquí en la jaula, así es como se conoce vulgarmente el campo de fútbol del Irati. Por este aspecto que presenta con las vallas que rodean a este campo y que le hacen parecer que está encerrado, enjaulado, se va a celebrar el histórico ascenso de la Rochapea a tercera división con un partido contra la Peña Zagresa que puede cerrar una temporada de auténtico campeón. Comienza el partido aquí en el barrio, como habéis podido ver, hay un ambientazo brutal, tipo especial para celebrar ese ascenso histórico de la Rochapea a la tercera división que se puede redondear hoy con una victoria o un empate que le podría dar el campeonato de primera autonómica dependiendo lo que haga en unas horas la Mutilbera, la Peña Zagresa, también se juega lo suyo, así que el juego ya, este partido, que va a servir de celebración para la Rochapea. Es la primera vez que tenemos un equipo en tercera división y espero de que estemos un año, dos, tres, cuatro, cinco, lo que haga falta. A lo largo de los 90 minutos que dura este partido vamos a poner en contexto y en situación de lo que ha conseguido esta Rochapea con el ascenso a tercera división, pero antes de todo os quiero preguntar, a ver si sabéis por qué este barrio se llama así. En la siguiente pausa os lo descubro. Rochapea es una palabra castellanizada que significa debajo de la Rocha. Ya sabéis que Pamplona es una ciudad fortaleza que estuvo y está rodeada de murallas y torres defensivas. Precisamente una de esas torres se llama Torre de la Rocha, que es la torre que custodiaba la zona norte de Pamplona, que antiguamente pertenecía al burgo de San Cernin. Entonces esa torre y todo lo que se veía de esa torre, pues entre la población de ese burgo de San Cernin, a esos terrenos se les conocía como Jus la Rocha, que significa debajo de la Rocha. De ahí el origen de esta palabra Rochapea, que da nombre a un barrio que ahora es de tercera división. Un placer y casi no la primera. Un placer que esté en tercera de mi... ¡Apa Rocha! Orgulloso porque de un barrio de petal en nada, pues hasta cada día en tercera división. Una parte, una alegría para el barrio, porque cada vez que estamos aquí, por lo que nos ha acabado. Tras el apunte escultural de antes, toca hablar ahora de lo deportivo, de lo que ha conseguido esta Rochapea esta temporada con el ascenso a tercera división. Y es algo que podemos considerar como único aquí en el barrio. A pesar de que, como dijimos en el vídeo aquel que hicimos contra el Ondaland, pues este barrio ya tuvo un equipo en la tercera división en el año 1941, que fue el antiguo Rochapeano, que poco o nada tiene que ver con el actual Rochapea Club Deportivo. De hecho, después de ese Rochapeano hubo hasta tres equipos, el Gaztedi y el Gure Chocoa, que después dieron origen a la Unión Deportiva Cultural Rochapea, que sigue existiendo, pero no tiene nada que ver con esta Rochapea Club Deportiva fundada en 2001, y que hasta 2013 no sacó su primer equipo senior. Así que podemos decir que desde 2013 hasta este 2024, en tan solo 11 años, la Rochapea ha hecho algo histórico, que es ascender a la tercera división. ¡Vuebo! ¡Wuebo! ¡Vuebo! 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 ¡Vaya país! ¡Que bueno! ¡Vuebo! Pues hasta el cielo hay que subir para poder contar y estar a la altura de la Rochapea de este año Y desde este balcón podemos alcanzar lo que está haciendo este equipo con el ascenso a tercera división Que ha sido el primero en hacerlo en todo el fútbol navarro Encima va ganando el conjunto Rochapeano por 3-0 Un resultado que le podría hacer campeón de la primera autonómica Siempre y cuando la Mutilvera B no gane su partido contra el Bactan Esta Rochapea se puede decir que es un equipo que se ve desde las alturas Y si tenemos que hablar de los protagonistas de este histórico ascenso de la Rochapea a tercera división Tenemos que empezar por el entrenador Rodri Fernández de Barrena Que es un entrenador bastante conocido en el fútbol navarro Lo hizo con el Bético de Cumberria extendiéndolo de primera regional hasta la tercera división Y quedándose a un partido de esa segunda vez Luego estuvo en Elizarra y ahora como digo yo pues ha venido al barro del fútbol navarro A disfrutar del fútbol y a llevar al equipo del barrio a la tercera división También los delanteros Ibai Alonso y Unai Martínez Budi, los dos máximos goleadores de este equipo Creo que son 13 goles de Ibai Alonso y 12 de Unai con el que ha marcado hoy Pero también tenemos que acordarnos de todos los jugadores que forman esta Rochapea Que lo habéis visto al inicio del vídeo con ese pasillo que le han hecho Que son todos ellos protagonistas de este histórico ascenso de la Rochapea a tercera división Se acaba el partido aquí en el barrio de la Rochapea Gana la Rocha 3 a 1 Ha marcado finalmente ahí la Peña Zagresa Un resultado que además puede hacer que hoy mismo la Rocha sea campeón de primera autónica Para cerrar este año histórico con el ascenso a tercera división Vamos a ver a partir de ahora muchas imágenes de cómo es la celebración del ascenso del barrio pamplones Bueno yo creo que esto no lo esperaba nadie Primer daño en la categoría, cuerpo técnico nuevo, todo novedades en el club Y era pues todo una incertidumbre Lo que pasa es que bueno arrancamos bien, los cuatro primeros partidos ganados Ante equipos que en teoría estaban destinados a estar arriba Y pues bueno nos fue dando confianza a partir de los resultados Y poco a poco vas ganando, vas ganando Y empiezas a pensar que por qué no Y luego pues bueno al final entre el trabajo del cuerpo técnico Y luego toda la plantilla y toda la gente que ha venido todo el año a Lirati a apoyar Pues hemos creado aquí un ambiente especial que nos ha dado un ascenso que no creíamos Pero que es muy merecido por parte de todos Y ahora fíjate, tercera división que nos lo iba a decir Con toda la pedazo de tercera división de esa calidad que va el año que viene Pues estar nuestro nombre por primera vez en la historia En una tercera división y de una categoría tan dura Pues es un orgullo para nosotros como cuerpo técnico, como plantilla, como equipo Y sobre todo como club y sobre todo el barrio que ha habido un sentimiento muy de pertenencia Muy grande este año con nosotros en estos partidos en la jaula Y luego pues nosotros evidentemente tenemos nuestra parte de culpa Pues tanto Toñín e Ibai Ríbarren Y sobre todo pongo en un escalón por encima de todos a John Medina Que es el pecador físico que ha hecho un trabajo impecable, increíble Y ha puesto al equipo como la ha puesto durante toda la temporada Entonces yo creo que esas tres claves Pues es lo que nos ha dado este ascenso para toda la tercera división que es increíble Para mí personalmente pues después de más de cuatro años de pues entre una cosa y otra Haber estado fuera, haber tenido esta lesión un poco crónica Pues poder volver y encima con este grupo que pues sinceramente es la hostia Al principio de la temporada para mí fue duro Pero esta gente te hace sentir uno más sin haber disfrutado en ningún minuto Que es lo normal, pero para mí es una gozada y solo tengo palabras de agradecimiento No solo para la gente que está hoy aquí También para otra, no me quiero... Me gustaría también acordarme de gente que hoy no está aquí Y tiene un gran trabajo detrás Desde pues más de 15 años Como son Miguel, Diego, también Alex Al que le mando un abrazo muy grande Y bueno, todos los compañeros que han aportado durante la temporada Como Mario, Joe, David y muchos más Al final esto es de mucha gente Para mí ascender con el barrio, con el equipo de mi barrio al final es todo Sabíamos que era muy difícil, el objetivo que teníamos no era este Y al final con toda la plantilla, cuerpo técnico, todo hemos conseguido lo que hemos conseguido Un ascenso histórico en el club, con toda la gente que al final nos han acompañado toda la temporada Y contentos Al final yo creo que no puedo explicar esto Hemos estado toda la temporada entre los tres primeros Nadie nos ha bajado de ahí Y al final eso es lo que nos ha dado El venir aquí 25 tíos todas las semanas a entrenar Y que vengan 100 tíos todos los días a vernos Eso es lo que nos ha dado No es un ascenso nuestro, sino que es un ascenso de todos Teníamos con el objetivo salvarnos Primer año de la Rocha Autonómica Una pretemporada dura De mucho entrenamiento Mucha preparación Mucha ilusión sobre todo Y nada Y vamos partido a partido Y lo hemos conseguido Llevo 10 años aquí en el equipo Y va, impensable Una puta locura, la verdad Un orgullo y nada Pues ahora a disfrutarlo ¿Vas a estar el año que viene en tercera o no? No, no creo, no Yo me retiro ya Me retiro ya Para mí lo más grande que me ha tocado vivir La verdad que una emoción tremenda Que todo este equipo sea casi todos del barrio Yo no soy del barrio propiamente Pero llevo 10 años en el club De las cosas más grandes que me ha tocado Participar en este equipo Y no sé qué decirte más La verdad que muy emocional La verdad Aupa Rocha Pea No sé ni qué decir Esto es lo más grande que tengo Hemos demostrado durante toda la temporada Que hemos sido el equipo más regular Y nada Yo creo que se ha hecho justicia un poco Y has visto el ambiente Que también nos ha ayudado mucho De cara a todo el año Y yo creo que pues al final Con el trabajo que hemos hecho Durante las semanas En los entrenamientos Y la calidad que tenemos nosotros Pues al final eso Creo que hemos sido El equipo más regular De todo el año Pues una de las partes Muy importantes Yo creo que ha sido el grupo El ambiente que había en el vestuario Que al final Es complicado La gente que ha jugado menos minutos Estar ahí Que no ha fallado en ningún entrenamiento Que ha apoyado a los compañeros Que han jugado Yo espero que bueno Al final Este año ha salido todo rodado El año que viene Pasaremos momentos jodidos Pero bueno Siempre suelen venir aquí Hay mucho ambiente Jugamos al final con 12 Y espero que nos ayude Yo estoy muy contenta por ellos Porque han conseguido algo Que se lo merecían Estaba muy bien Y lo han logrado Es difícil Se lo merecían Y a Uparrocha De que muy feliz Porque han conseguido Un logro Que era difícil de conseguir Y que muy bien Pues muy contento Porque al final De tanto esfuerzo Se consiguen las cosas Y se lo merecían ¡Gracias! 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 ¡Gracias!